1, 2, 3, 2, 3, 2, 3... Hola chicos, bienvenidos al canal, yo soy Karina Overy, y el día de hoy les traigo el Book Tag de las brujas. Para mí uno de los personajes más interesantes es el de las brujas, me encantan esos personajes y siento que cada personaje le da un toque, cada bruja le tiene un toque especial y no hay una bruja igual, entonces me encantan las brujas. Y no sabía qué hacer, estaba busque y busque booktags y me encontré con este, entonces me gustó bastante porque nos vamos a contestar preguntas de brujas populares, entonces empecemos de una vez. Pero ya sabes, antes te invito a que te suscribas, aquí abajito hay un botoncito rojo que dice suscribirse, me ayudaría mucho a seguir creciendo, te unirías a esta hermosa familia, no te perderías ninguno de los siguientes videos, además de que cuando lleguemos a 3 mil ya decidí que va a haber un mega sorteo, entonces pues ya sabes, dale a suscribirte y pues ya, empecemos de una vez. No he leído muchos libros feministas como tal, sí me gusta empaparme y todo. El que se me ocurrió es el de Moxie, este es un libro de una chica que de repente empieza a ver en su escuela como que hay muchas cuestiones, hay muchas cosas que no le gusta y ella siente que tiene que levantar la voz, entonces ella empieza a hacer una revista donde pues ella trata de hablar de temas importantes para las mujeres y también de visualizar esas situaciones en las que se ven algunas situaciones machistas. Entonces, la verdad es que es un libro muy muy bueno, sobre todo para adolescentes, si apenas están empezando en el feminismo, se los recomiendo ampliamente. Para estas fechas, he leído varios, por si no lo han visto, les recomiendo el video donde califico todos los libros de Spooky que he leído para que pasen y lo chequen, ahí pues hablo de todos los libros de Spooky que he leído, pero uno que me gusta muchísimo y que siento que es perfecto para leer en esta época. Espacios Pequeños es una historia, un libro infantil, de terror infantil, en el que todos ustedes en esta época, en otoño y sobre todo pues en Estados Unidos donde tienen estas granjas, que con espantapájaros y con cosecha de calabazas en todos, todo ocurre en un ambiente, en un mood otoñal, pero también a su vez pues empiezan a pasar cosas muy extrañas donde la protagonista no tiene que estar en espacios muy grandes porque hay una maldición donde aparece cierto ser y va atrás, sobre todo de niños. Entonces la verdad es que está muy muy padre si te sacan unos sustitos y además que les digo está perfecto como para leer en esta época porque se pone todo modo otoñal y modo terrorífico, modo Halloween. Ya hay reseña por si quieren profundizar, se las dejo aquí. Esta pregunta está complicada, siento yo, pero bueno, yo puse a toda la saga de Trono de Cristal. Es una saga bastante completa, si te gusta el romance, hay romance, si te gusta la fantasía, hay fantasía, si te gusta como más tipo fantasía más épica, hay de esa fantasía, un poquito más compleja, hay también. Entonces hay cuestiones de amistad, hay cuestiones de magia, de hadas, hay un montón de infinidades de cosas. Entonces de repente tiene como un toque de Trono de Cristo, de Juego de Tronos, pero también tiene un toque como de acotar y también tiene un toque como, no sé, tipo Harry Potter, lo tiene muchísimo. Y siento yo por eso que es como que una saga que abarca para muchas personas. En el bosque. En el bosque es un libro que está, se los mencioné también calificando mis libros Spooky. Tiene un toque de misterio, pero está platicado en tres tiempos, con tres personajes que al final no sabemos que se entrelazan. Y al principio no sabemos quién es quién o qué trata de entender qué, porque de repente una parte pasa como en sueño y otra parte pasa como más en el presente y otro en el pasado, uno como cuento y otro como realidad. Entonces confunde mucho, no me gustó la forma en la que estuvo escrito. Entonces sí, fue confuso y fue cansado de leer. Siento que cuando hablan de amistad siempre se me ocurre Harry Potter, pero dije voy a echarle un poquito más cráneo para recomendar otro libro y se me ocurrió y es La tierra de las historias. Aquí en estos libros tenemos a los cuentos de hadas, pero lo que pasa es que estos niños que son hermanos se profundizan, o sea, se meten a las historias y ven a los personajes en su día a día, lo que ha pasado después y se meten en todas estas aventuras. Entonces tenemos los dos lados, el poder de la hermandad, el de la sangre, de la familia y también tenemos a todos estos... ¡Me asusté! ¡Ay Dios santo! Y también tenemos a todos estos personajes que van a completar la historia y que a su vez van a ayudar a los otros personajes, a los personajes principales que son los hermanos, a poder cumplir con la aventura o cumplir con su misión. Entonces me gusta mucho y está genial. Si no lo han leído, se los recomiendo. Aquí me he recomendado un libro infantil, pero luego me vino un chispazo de no. Un mundo hombrío de Jaime Alfonso Sandoval. Estoy leyendo la segunda parte y lo único que puedo pensar es que Jaime Alfonso Sandoval eres... Eres un... Eres buenísimo. Me encanta como... O sea, me encanta todo lo que hizo. La torrada de mundo hombrío porque Jaime Alfonso Sandoval hizo un muy buen trabajo en describir todo este mundo hombrío, todo lo que pasa por debajo, todo subterráneamente y nos da un humor negro fantástico. Entonces yo no pude pensar en otro que fuera mundo hombrío. Siento yo que es un libro muy bueno que habla de cuestiones políticas, pero creo yo lo hace de una manera muy sutil, muy fácil de leer, que nos abre los ojos de que de repente sí somos un poquito ingenuos a todo lo que está pasando y siento yo que si uno llega a un proceso a reflexionar, es muy, muy buen libro. Entonces, aparte que lo hace muy, muy divertido, yo lo oí en audiolibro, entonces muchísimo mejor porque estaba ambientado, entonces se los recomiendo ampliamente. Gran Gatsby. Gran Gatsby lo he intentado, no sé si dos, tres veces de leer y no paso de las primeras 15 páginas. Y sé que es un libro que es bastante bueno, que es bastante recomendable, pero no lo he podido leer. O sea, vi la película y ni así, o sea, no, como que no me engancha y a la vez siento que me he mentalizado de que no es fácil leer, entonces por eso no he seguido leyendo. Kim Ji Jung, nacida en 1982, es un libro que me hizo enojar demasiado. O sea, tenía una radio por todo lo que estaba pasando porque me identifiqué con la protagonista por todas las cosas injustas que pasaban, entonces me hizo enfadar porque el libro está demasiado bien escrito, entonces yo estaba súper enojada por todo lo que estaba pasando y hubo una parte, sobre todo en la parte de la maternidad, que me dio demasiado coraje porque justamente son cosas que yo estoy pasando actualmente. Entonces me enganché. Yo aquí mencionaría a Rizan. Siento yo que es el personaje como tal que tiene dos caras. O sea, el villano y a la vez este personaje que tiene sueños, que tiene metas, que puede ser villano pero que también puede ser la mejor persona, entonces es muy contrastante esas dos. Y no voy a decir nada más porque si no serían grandes spoilers, pero sí, tiene doble cara. Rizan. Antes, porque ya me están apurando, el de Bajo las estrellas. No hay como un libro como tal que yo, o sea, que me acuerde de un amor trágico que haya terminado feliz. O sea, siempre yo siento que terminan mal. Me acordé de uno, terminaba mal. Me acordé de otro, terminaba mal. O sea, entonces los que son amores trágicos por lo general terminan mal. Sí. Entonces yo me acordé de Bajo las estrellas. Me acordé de Bajo las estrellas porque es un romance que empieza trágicamente de dos amigos que se quieren e intentan una relación, pero las cosas salen bastante mal, entonces se pierde el romance, se pierde la relación, se pierde la amistad, se pierde todo. Y a mí, para mí es algo tristísimo, ¿no? Como que te hayas decidido a confesar tu amor y que de plano terminaba muy mal. Pero tiene el final feliz. No les voy a decir qué pasa porque pues será, no. Será un gran esporio. Ya nomás con ese leo. Y ya, porque si no, no me dejan terminar. Entonces, bueno, ese es el book tag por el de hoy un poquito trágico, con susto, interrupciones y todo. Nos vemos para la siguiente. Y sí, y ya. Adiós. 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 Gracias.